¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo vlog en mi canal. Hoy es viernes 11 de noviembre y estoy por ir a Capital a hacer unos trámites. Me va a acompañar mi mejor amiga que no la ven hace un montón y me están preguntando todo el tiempo por ella. Pero bueno, ya les había comentado que ella está estudiando y trabajando también. Y no coinciden nuestros horarios para vernos tan seguido como antes, como nos gustaría. Pero se hace lo que se puede. Nada, tenemos que ir hasta allá y volver muy rápido porque a la noche tengo pijamada en la casa de Estela y vive en la otra punta. Así que vamos a hacer todo rapidito, vamos saliendo. Creo que no les dije, pero ya son las 4 de la tarde, así que hay que meterle. Bueno y gente, ya pasó un montón de tiempo, ya hicimos lo que vinimos a hacer y ahora estamos buscando un lugar para merendar. Sigue haciendo un calor. ¿Qué hora es ya, Sof? Siete y cuarto y sigue estando re pesado y todavía no oscureció. Así que eso es lo bueno de esta temporada, lo único bueno y que me puedo poner colores oscuros y llamativos en las uñas. Así que bueno, vamos a ver qué encontramos para tomar algo rico y volvemos volando. Casi no llegamos a hacer lo que teníamos que hacer y venía nerviosa, pero bueno, se logró. Casi no llegamos a hacer lo que teníamos que hacer. Casi no llegamos a hacer lo que teníamos que hacer. Creo que cuando estábamos en Capital con Sofí. Ya estoy en la parada de mi casa con Emilia. ¿Querés salir, Emilia? No. No quieres salir, Emilia. Sofí tampoco quiso salir. Así que nada, estamos esperando el colectivo. Nos iba a llevar mi tío, se paró el auto. Así que bueno, estamos esperando al tío, iba a decir. Al colectivo para ir a la estación y de ahí tomar otro colectivo para ir a lo de Estela. Mufada estoy hoy, mamita querida. Pero bueno, lo importante es que cuando lleguemos allá nos está esperando Estela con unos ricos fideos caseros que vamos a deleitar. Mil horas más tarde, llegamos a lo de Estela. Ya están los fideos. No les pude grabar cuando los estaba haciendo súper lindos porque no tenía batería. Lo puse a cargar al celu. Así que ahora les voy a mostrar porque esto se ve delicioso. ¿Viste alguna vez así fideos caseros, Emilia? Sí, sí. Ay, yo no cuento a mí. A ver esto. Foo, papito. Ay, por favor. Qué ricura. ¿Qué pasa, Lestrange? Quiero mirar. ¿Quiere helado? ¿Lestrange? No. ¿Lestrange? Toca mío. ¿Heladito? Lestrange, no podés comer heladito. No podés comer heladito. Ay, desea. Pobrecito. Dese. No desees, Lestrange, bata. ¿Qué pasó? No, por la cara. ¡Ay! ¡No! Que me das miedo. Andate ya a tu camita a hacer noni noni. Mirá, se acomodas, mirá. ¿Qué pasa, Lestrange? Te ves lindo. Te ves lindo. Ya es el día siguiente. Hoy es sábado. Anoche no les grabé casi nada. Nos acostamos súper tarde y nos levantamos a las 8 de la mañana. Así que tengo mucho sueño, mucha cara de matada. Hoy estoy demacrada mal. Pero bueno, vamos a meterle onda al día porque hoy hay muchas cosas lindas por hacer. Ahora vamos a desayunar algo muy rico. Hoy tengo el baby shower de James, del bebé de mi amiga Day. Y no sé qué más. Como que no estoy funcionando muy bien hoy. Tengo que ir al médico urgente porque la tos que tengo no se me va más. Es muy molesta. Entonces no voy a tener que ir al médico a que me vean porque no sé por qué no me curo más. Y, ¿qué les iba a contar? Anoche publicaron la fecha de los finales de diciembre. Crisis total. Así que bueno, ya me tengo que... Hay mosquitas. Ya me tengo que poner a estudiar. Ay, no quiero ni pensarlo hoy sábado. Así que bueno, arranquemos el día. Ya estoy en casita. Me voy a meter a bañar. Y me voy a ir preparando para el baby shower. Ay, mamita querida. Yo necesito estar en la cama, gente. Les juro. No saben lo mal de nuevo que me siento. Así que mañana sin falta voy a ir al médico para que me vean. Porque vieron que la gripe mal curada es lo peor que hay. Es como que te viene más fuerte que la primera vez que te agarro. Así que bueno. No. 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 Gracias por ver el video. Bueno y gente, ya estamos en la quinta decorando todo para el baby shower de James. Ya me bañé el pelo, ya se me secó súper rápido porque hace un calor, pero bueno, por lo menos ahora se nubló. Igual acá estamos abajo de todos los arbolitos, está súper lindo. Así que bueno, ahora me voy a cambiar, me traje para cambiarme y maquillarme un poco acá y ya van a venir los invitados. Tengo mucha pero mucha hambre y no sé qué hora es ya, como las, a ver, ya son las 3 de la tarde. Ya me cambié, me traje este vestidito verde súper cómodo y fresquito que me lo habían mandado de Joins y lo amo. Y en los pies me puse estas sandalitas que son las únicas negras que tengo. ¡Suscríbete! Nos vamos a sacar una foto grupal súper linda para el recuerdo. ¡Suscríbete! Ya estamos en otro día totalmente diferente. ese día llegué muerta de cansancio y me dormí, bueno pasaron cosas, hoy ya es sábado 19 de noviembre y miren, me achuré las uñas, me las corté al ras, después de tres años vuelvo a tener mis uñas cortas y me siento una inútil, no puedo hacer nada porque mis dedos ya como que se posicionaban diferente al agarrar el celo y al hacer todo y ahora se me cae todo en las manos, un desastre, un desastre porque yo ya estaba re cómoda con mis uñas, pero como vieron en este blog ya nos mandaron las fechas de finales, ya me inscribí, ya se aproximan y como siempre ansiedad, entonces estaba todo el día con las manos en la boca además de ser asqueroso porque tenemos un montón de bacterias y de gérmenes, me estaba lastimando las uñas, no está bueno forcejearlas y así, así que dije la solución es dejarlas a la naturaleza, cortarlas al ras, me dolió cortarme esas uñas por el amor de dios, pero bueno ya volverán a crecer, es solo por este mes hasta que termine diciembre, este mes estamos en noviembre y hasta que termine diciembre y después ya me las voy a volver a dejar crecer, así que no sufran por mis uñas. ¿Qué les iba a decir? Estoy grabando esto ahora un día antes de que se suba el blog porque me estaba quedando de 10 minutos, 10 minutos en este canal no va para nada, les quería mostrar que me llegó una caja, miren lo que es esta caja, es la señora caja, me mandaron una cajota enorme y todavía no la abrí, llegó hace ya una semana y media por ahí, me la mandaron de mundo tuti, es la segunda vez que me mandan cositas, así que muchas gracias chicos, no saben el amor que son, son súper dulces, súper buenos, tienen cosas hermosas y manejan unos precios increíbles, así que les voy a dejar obviamente su emprendimiento y vamos a chusmear juntos que hay acá, voy a hacer un unboxing porque desde que llegó me aguanté, miren lo abrí el paquete y después me acordé que tenía que hacer un unboxing y ver con ustedes lo que había dentro, así que me contuve y me estoy muriendo por ver lo que hay, así que bueno acá traje la tijera, vamos a abrir la caja y vamos a chusmear, así me queda un poquito largo el video, un poquito más largo y lo hacemos tipo haul. Ay que emocionante querida, el calor que hace, espero que me estén escuchando bien porque como siempre estoy con el aire y con grabando con la cámara frontal y el micrófono se escucha medio bajito, bueno, acá en primer lugar me mandaron una tarjeta hermosa, rosadita, que dice Hola Abel, estamos felices de estar nuevamente junto a vos, en esta ocasión quisimos enviarte unos regalitos sorpresa para que te sorprendas junto a tus seguidores. Queremos contarte que Mundo Tutti ahora tiene página, ahora todos pueden ser parte, yo ya lo sabía porque lo había visto en su Instagram, me pone muy contenta que ya puedan tener su propia página web. Dice, en Instagram nos encuentran como mundotutti.arg, se los voy a dejar acá escrito, así se van enterando de todas nuestras novedades, los ingresos que tenemos, nuestro contenido y además nuestra web es mundotutti.com.ar, también la voy a dejar escrita por acá. Pueden realizar las compras que quieran, queremos agradecerte por tu aporte y confianza, somos felices de que formes parte de nuestro mundo. Ay, me encanta, muchas gracias chicos, de verdad los felicito, los felicito, se nota el cariño que hay en este emprendimiento. Yo los sigo constantemente, veo todo lo que suben, lo que publican, además manejan unos precios re accesibles, tienen envío a todo el país, así que me harían un favor yendo a hacerles el aguante a los chicos que se los súper merecen. Y ahora sí, vamos a ver lo que hay acá. Por acá arriba veo una tarjetita, ah, miren, acá están sus datos. Lo primero que veo por acá es una botellita, ay, no, 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 acá la que colecciona botellitas y vasos. Me encanta, sí, nunca es suficiente, pero, miren, esta me viene genial, ay, perdón, cambió la luz porque se nubló afuera. Esta me viene genial porque, miren, tiene acá piquito con bombilla y yo estaba queriendo una así, parece mentira, pero cada que me mandan algo digo yo quería una así. No, de verdad quería una así porque es más práctico tomar de acá que voltear la botellita. Ustedes dirán, qué pavada estás diciendo, mamita, y sí, en el jardín me es más práctico, así que me viene de 10. Muchas gracias, chicos. Les voy a dejar, si puedo, por acá la imagen de la botellita y su respectivo precio por si la quieren ir a comprar. ¿Qué es esto? Así viene. Ay, ella quiere abrir todo. A ver, hay estos papelitos antiestrés. Amamos, ¿les gustan? Ay, me muero. Es como para poner yerba o azúcar. Yo creo que esté azúcar, ¿no? Porque es como más pequeño. Ay, está súper lindo. El estampado, miren el estampado que tiene. Mis cambios de reacción me matan. Perdón, es que cuando uno ve algo nuevo es así, tipo una emoción. Acá dice Chimi, quizá es la marca, no lo sabemos. Es de lata, así que esto está genial. No tenía, no tenía. Tengo varios contenedores, pero son de vidrio y para transportar es mucho más práctico que sea de lata. Gracias. Ay, no te puedo creer. Miren, acá está aparentemente el juego para poner la yerba. El yerbero, me muero. Viene con el mismo sistema acá de apertura. Y ahí, no, 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 no. No, amamos. Me encanta. Muy, pero muy, muy lindo. Muy práctico. Muy hermoso. Gracias, gracias. Esto me viene un 10. Yo no sé mucho de tomar mate. Ustedes vieron, a veces me preguntan, Belu, ¿no tomas mate? A ver, que me guste del que llega hoy que ha ganas de tomar unos mates. No, no les voy a mentir. No me gusta en realidad el mate. Pero, si alguien me ceba mate o lo tomo con otra persona que sabe hacer mate, no como yo, me gusta tomarlo. Con mi amiga preparamos el termo y nos vamos a tomar mates por ahí porque ella sabe cebar. Así que para esos casos, me viene de 20. ¿Qué es esto enorme? ¿Qué es esto enorme? ¿Enorme? ¿Será un vasote? ¿O qué? ¿Una jarra? ¿Una jarra para preparar gancia? Miren lo que es este tamaño. Es enorme. Está muy, muy bueno. Yo creo que debe ser un vaso. Un vaso grande, como para trago. Está muy bueno para agua. Ay, Dios mío, qué borracha, Belu. Bueno, para agua, para lo que sea. Está mortal. Es gigante. O sea, para las personas que luchamos para tomar agua, esto está mortal. Me encanta. Adentro viene como doble plástico. Acá hay un papel rosita que obviamente no se tira, se reutiliza. Ay, no, no te puedo creer. Esto de acá lo vi en su página y les comenté. O sea, esto es una locura. Miren qué bonito. Es como un organizador, un contenedor, que se puede usar para el escritorio, de lapicero, no sé, para lo que ustedes quieran. A mí me viene bien para poner las cosas de las uñas, pinceles, limas y todo, porque siempre las tengo dando vuelta por ahí. Las cambio de cajita, las meto en el mueble, las meto acá, las meto allá. Así que para organizar todo estaba pensando comprar uno y esto me salvó las papas. Voy a meter acá todo. Está ya la caja, así que ahora lo voy a organizar. Ay, me encantó, me encantó. Gracias, gracias, gracias. Esperá, espérate un cacho. Mirá, vino con la parte de acá arriba que no me había dado cuenta. Así, viene como que se saca. Ay, no, 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 no. Pero me mandaron el juego completo. Yo esto lo vi así en su página. No, es muy lindo, es muy lindo. Me encanta, gente, me encanta. Y acá viene como un... Esto tiene un nombre. Esto de acá tiene un nombre. No me va a salir. Pero son para tomar notas. O sea, la mina se quedaba así, ¿no? Es para tomar notas. Miren. Ahí arcoiris, tuki tuki. Trae muchísimas, infinidad de hojas. Muy lindo. Y estas vienen con... Así, que se desprenden de acá con el pegamento. Amamos, sí. Me encanta, me encanta. Entonces, en el escritorio quedaría muy lindo. Pero yo voy a ver cómo... ¿Dónde lo pongo? Y acá tiene también para poner como cositas paradas. Miren. ¿Ven? Como para poner cositas así paradas. Me encanta. Me encanta. Está súper lindo. Aparte, miren el tamaño. Re bien. Un éxito. Y tienen en un montón de colores. Lo bien verde, lo bien negro, lo bien rosa, lo bien blanco también. Y con diferentes frases acá. ¡Ay, no! Miren lo que me mandaron. Para hacer jueguito con esto. Un mini matecito bebé hermoso, re delicado. ¡Ay, no! ¿Es muy lindo o no? Es muy tierno. No sé qué material será como para decirles. Pero está súper delicado la combinación de color y todo. Esto también vi que los tienen en un montón de colores. Pero no pensé que era tan cute en persona. Vi que lo tienen en verde, si no me equivoco. En negro, en azul. Espero no estar diciendo pavadas. Pero yo estoy casi segura de que los vi. Está hermoso. ¡Muy lenta! Me encanta, me encanta, me encanta. Tengo que intentar tomar más mate. Me tengo que poner las pilas. Y acá, abajo de todo. ¿Qué es mi cuaderno? Ay, no me digas que esto es una agenda. Me da pena romper este papel. Porque es re lindo. No me digan que esto es una agenda. Porque, bueno. Ya conocen acá mi debilidad por las agendas. No es que tenga muchas. Tengo una por año. Pero me encantan. Y son mis aliadas para organizarme. Últimamente estoy usando mal mi agenda. Me tendría que poner las pilas. Pero para arrancar el año que viene. Me vendría de bien. A ver. Vamos a ver si es un cuaderno o si es un aspecto. Viene todo muy bien embolsado para que no se estropee ni nada. Ahí. ¡Ay! Dice mundo tuti. Miren. Por ahí. Y lo están viendo ustedes primero antes que yo. Agenda. Es la agenda de 2023. O sea. Mamita querida. El tamaño ideal. Es del tamaño que yo siempre compro. Los chicos me conocen. Tapa dura. Vamos a sacarle esto. Anillado. Tuki-tuki. Viene con el elástico. Ahí les muestro por atrás. ¡Ay! ¡Me encanta! Vamos a ver cómo es por dentro. ¡Ay no! Miren lo que es. No, 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 no. ¡Es muy lindo! ¡Ay no, no! Perdón. Creo que dije es muy lindo. No sé. Un millón de veces. Pero no es muy lindo. Muy. Miren lo que es esta tapa. Hermosa. Aquí tiene como flor de cerezo. Y un montón de stickers. Y todos los stickers son como en color pastel. No, no, no. Te amo. Te amo. Te amo. Chicos. Se pasaron. Se fueron al carajo. Me mandaron de todo. Y cosas re lindas. Miren. Acá la primera hoja dice agenda 2023. ¡Ay no! Miren. Somos lo que hacemos día a día. No, no lo puedo creer. Es muy linda. Y acá al costado viene con los separadores de todos los meses. No, no, no. No les puedo explicar. Esto de acá me encanta. Mi agenda del año pasado que me había comprado en Isadora. No traía esto. Solo lo conseguían las de todo moda. Y el año pasado no llegué a comprarla. Así que ahora tengo la del año que viene nuevamente con organizadores. Me viene de mil. Porque el año que viene planeo trabajar un montón. Así que. No, no, no. No lo puedo creer. No lo puedo creer que ya tengo mi agenda. Miren. Ay no. Me muero. Para poner las claves. Igualmente ahora les voy a hacer una toma para que ustedes lo vean bien. Pero déjenme chusmear. Déjenme chusmear. Déjenme chusmear. Déjenme chusmear. y acá viene con sus separadores que es la parte que a mí más me encanta cuando veo los separadores para poner presupuestos y miren un planner anual no 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 esta agenda es un espectáculo hay que ver qué diseños tienen si encuentro los diseños los dejo acá en este momento para que los vean me imagino que deben tener a no es tan mortal tiene el planificador mensual como a mí me gusta y te dice cómo va a estar la luna todo todo esto es un lujo pero es que de verdad se pasaron se pasaron está muy linda me van a verla usar un montón ahora me voy a poner a chusmear la muy bien no la amo la amo aparte nunca tuve en este tipo de colores así como gamas de azul con rosa y me encanta la combinación chicos muchas gracias muchas gracias por favor vayan a hacerle el aguante a los chicos que miren todo lo que me enviaron hasta acá llegó el final de la caja es una caja enorme y bueno me contuve y ahora estoy muy contenta con todo esto de acá ya voy a poner cada cosita en su lugar y estoy contenta con todo muchas gracias no se olviden nuevamente ir a seguir a los chicos de mundo tuti de pasar por su web que ya les digo tienen unos precios muy pero muy buenos muy accesibles para todos y envíos a todo el país así que ahora sigue agradeciendo voy a dejar este vídeo hasta acá los quiero un montón estoy súper contenta con todo esto que me mandaron con que mañana domingo voy a poder subir vídeos yo pensé que no iba a llegar porque bueno la semana otra vez trabajé un montón y también ya estoy ahí preparando finales así que estoy con poco tiempo así que estoy contenta de que mañana domingo van a tener vídeo deseo que estén muy pero muy bien que tengan linda semana y ahora sí nos vemos pronto en el próximo vídeo chau